Bueno, ¿cómo te encuentras? Genial. Hacía tiempo que no estaba tan bien. ¿Le parece que lo comprobemos? De un golpe, por favor. Impresionante. Apenas ve esforzado. ¿Satisfecho? Ahora haga el favor de quedarse quieto. ¡Un momento! ¿Cómo? Muy sencillo. Ahora tu piel también es de metalo. Pero no puedo sentir nada. Es como si estuviera controlando mis manos desde fuera de mi cuerpo. Aún quedan algunos pequeños ajustes. Eso es todo. Pero antes tienes que hacer un trabajo. ¿Superman? Sí. Tengo que asistir a una comida, pero confío en recibir la trágica noticia justo antes del postre. No he comido ni he bebido nada desde la operación. No tengo nada de hambre. Solamente debes tener hambre de poder, amigo mío. Y solo sed de venganza. Vas a bailar, amigo mío. No tengo nada. No estoy seguro. Pero sentá arriba desde el suerte. Rosas. ¡Está en la vía! ¡Quítese de ahí! ¡Ven! ¿Han visto a Jesús? ¡Se ha vuelto loco! ¡Ven! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Fin de trayecto, amigos! ¡Fin de trayecto! Quien quiera que sea, parece tener la fuerza de Superman. Las balas no le afectan para nada. ¿Tenemos otro extraterrestre entre nosotros? El ataque comenzó hace unos minutos cuando el hombre, sin ayuda de nadie, hizo descarrilar un tren elevado con dirección este. La policía aún no ha podido identificarle. ¿Corven? ¿Cómo lo has hecho, Corven? ¿Drogas? ¿Te han hecho alguna operación? Cirugía selectiva. ¿Celoso? No exactamente. Vas a volver a la cárcel. ¡Ahora soy tan fuerte como tú! ¿Casa? ¡No! ¡Más fuerte! ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Sinceramente te noté un poquito débil! ¡Creo que me tienes envidia! ¡Porque ahora soy yo el verdadero hombre de acero! ¡Ah!